Aplausos Aplausos ¡Suscríbete! ¡Eso es la eriga! ¡Y desde el frate de esta tierra! ¡Hasta la luna! ¡Con las manos bien arriba! ¡Con las manos bien arriba! ¡Hasta arriba! ¡Hasta más arriba! ¡Enriqueamos! ¡Stambiamos! ¡Se sigue! ¡Sigue! 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 Las cosas que dijeron que he sentido No me querés ver, no me querés dejar Siguiendo la lluvia en su vuelta al piso No me querés ver, no me querés dejar